Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Jasmine para Xbox Series X. Tengo que terminar el juego antes del 24 de septiembre. ¿Lo lograré? No lo sé, pero lo voy a intentar. Así que sigamos con el siguiente capítulo. Este es el capítulo número 4, son 12. ¡Suscríbete al canal! caja de sorpresa perdonad por estar así tan alejado estoy un poco cansado no 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 o y y y y ¡Suscríbete! Hola, ¿crees que yo mi papilla? ¿Cuál es el mejor nombre de ellos? ¿Cuál es el mejor nombre? No, el que yo la llevé. ¿Cuál es la mejor ha sido la mejor? Si, ¿cuál es el mejor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres lo que haces? ¡Bien, por qué decirlo? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Pero que no te entiendo en todo! ¡Apac comer! ¡Bien! ¡Now que no! ¡No que no! ¡No los cinemales! ¿Eso es un pueblo de la ciudad? ¿No se despega la ciudad? ¿Eso es un pueblo de la ciudad? Ah, el pueblo de Kamuro es muy bien. El que dijo que el東. Siempre están con las guerras de los Yakuza Yo es que nunca lo intenté Vamos a hablar con... Vale, vamos a ver si tenemos casos nuevos No, no tenemos casos nuevos A vapear ¿Me curará? No, no me curará Ah, bueno, sí, 10 puntos Necesito... Vale Vale, pues vámonos Necesito sacar logros Estoy... A ver Mami, acá han pasado movidas ahí también, venga Tenemos que ir al bufete Ahí va, ahí va, ahí va Como esquivo, eh Como esquivo Oye, y este señor ya no nos quiere ayudar Más en la vida Ah, no, tú ya no Y tú tampoco nos vendes comida Joder Entonces, ¿quién es el que...? Ah, en la cafetería Ah, sí, en la cafetería Vamos a la cafetería Vamos a hablar con este A ver si podemos hacer un poco de amistad A ver, un poquito de amistad Hacer un poquito de amistad Con la gente, hombre Por favor Sistema Yagami Muy bien Nos tendremos que pasar otra vez Voy a pasar por todos los colegas que tengo hoy Hoy voy a jugar a pasarme por todos los amigos A ver si... Ah, puedo seguir hablando con él No, 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 no quiero comer nada Pero teníamos A la chica Esta del Lo de la manzana Está por aquí Aquí, está Está justamente aquí abajo Si vamos por aquí Eh, hola Mi casera no me habla ¿Y este idiota qué? Ya está, ¿no? Pues un idiota Que me quería pegar Pero que al final Pues nada No voy bebido Así que Creo que hoy vamos a poder Aguantar un poco más A ver si aguanto más el alcohol Creo que sí Venga, venga Que sí Sí puedo Seis Ocho Creo que estoy El máximo Ah, amigo Eso lo vi Ah, amigo 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 Uy, 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 uy A ver Oye Bueno, no está mal, no está mal Lo único que hago, ahora iré Ahora iré, pues hasta no puedo volver hasta que se me pase lo del alcohol, así que... Ahora pego más con alcohol en el cuerpo Vamos a ver si este tiene las hamburguesas nuevas... ¿O no? ¿No? Pues comeremos aquí Pues no nos dice nada Quería que nos ibas a decir algo pero no nos dicen nada, tío Vale Vamos a ver Eh... Habilidades nuevas Uff Batalla Solo tigre, solo tigre Solo tigre, solo tigre, solo tigre, solo tigre Podemos desbloquear unas cuantas... voy a seguir desbloqueando cosas, que más da... Ah, esta nos venía muy bien Pero bueno ¡Uh, logro! Esto es lo que está buscando Jejeje Que me diesen logros Eso, eso es lo que estaba buscando yo Vale Vale Ya solo me faltan dos logros, de los que estoy intentando conseguir Uy, mira, ahí hay una secundaria, vamos a ver ¿Quién nos para por aquí? Presentador de telediario ¿Qué? Bueno, a ver Me la responde, sí Oye No sé, los impuestos los pagan por barrios, según el barrio donde vivas se pagan unos impuestos a otros, hay barrios más caros, más baratos, ya sé dónde es, venga vamos que no sé si es por ahí o por ahí, es por aquí voy en una posada tiene que estar aquí eso es un buey eso es un buey tío el buey en la posada a ver si pone en algún sitio buey de no sé qué café Taihei, cuadragarde, asador Inari, la ternera roja no entiendo lo del buey, tiene que ser ahí esto es un buey hostia, no entiendo nada tú no está en un coche la ternera roja la ternera roja o sea, tengo que ir me dará tiempo, entonces al final al final me dan pistas, pero un buey, claro, yo voy al buey que me conozco vale, vale, o sea que no tengo que... vale si, que te crees que me voy a pegar, me voy a parar, yo voy a pegarme ahora no tío, encima hay tíos aquí no, venga me cago en todo vale ahí está a ver qué quiere vale vale, pues mira oh, otro logro oh, que bien ya solo me queda uno pues voy a hablar con este señor pues si ya lo he comido todo aquí bueno, pues hay que repetir hay que repetir ya solo me queda un logro de los tres que necesito vale vale, vale tengo otra amistad vale oye, espera, espera que por aquí hay por aquí hay otra tienda que esta tienda no la he no he hecho amistad espérate vale vale vale, pero no voy a ir por aquí por aquí por aquí tiene que haber un pasadizo pero el pasadizo tiene que estar por aquí no, pero por aquí voy a la que hay una tienda allí que, como voy ah, vale sí justamente debajo debajo a ver que hay debajo o sea, debajo están las alcantarillas creo que no tengo amistad con con esto de aquí bueno, lo de los vagabundos en Japón es una cosa bastante curiosa no son vagabundos porque no tengan dinero porque deciden vivir así y aparte algunos pues por cosas que han hecho a lo largo de su vida pues han decidido vivir en la indigencia pero todos tienen dinero bueno, dinero se ganan la vida haciendo algún trabajillo y luego vuelven a a dormir a la calle a ver qué ha pasado vale, vamos al parque público 3 al cual llaman esto es el parque público 3 porque esa es otra al parque público 3 aquí a ver, no quiero pasarme el juego o sea, no me voy a pasar el juego al 100% pero sin las secundarias de 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 los juegos de la saga yakuza aunque yo no considero este un juego de la saga yakuza es un spin-off pero si bueno, si es un juego de la saga yakuza bueno, yo no no sigue la historia de 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 los juegos de yakuza pero si hay algunas mecánicas y la verdad que cada uno que sale son cada vez mejores o sea más inmersivos con más opciones el siguiente ya los jantmen que lo veremos en pocos días ya vale 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 muy bien otro amiguito nuevo y vamos a ver que pasa en la misión principal para terminar el gameplay ya que llevo 26 minutos y seguramente me ponga la misión principal y nos den la bueno no es la chapa aquí no te dan la chapa porque es es divertido pero si que van a hablar mucho joder que pesados fuera hombre pesados a la media vida fuera por pesado venga que te calles ya hombre me está dando por culo para allá ¿eh? ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡ ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Vale ¿Haa? Hi, hi Hi, hi 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 ¿no? ¿eh? 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 Esto va a ser muy divertido, a ver, dulce justicia, además es un caso secundario. ¿Qué? ¿Tú? ¿Eh? ¿Hajaja? ¿Tú? 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 Oh... Vale... Hay uno de los gatos. Hay uno de los gatos. Vale, ya sé lo que ha pasado. Creo que ya sé lo que ha pasado. Se fue la luz y se quedaron sin corriente en el frigorífico. ¿Eh? 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 Hehehe Espera Es en este A ver ¿Qué prueba explica por qué el Sasaki Kinder se deshizo de los tres cartones de leche? Eh Eh Uff Ah ¡Olé! ¿Ves? ¿Ves? Tenía yo razón Sabía, lo sabía Me ha pasado un poco porque tengo que terminar ya Vale 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 Vamos a guardar la partida Y nos vemos al próximo ¡Adiós!